No gastes tu tiempo, no, que ya no sirven ni tus besos No te creas que te perdoné, fueron noches de mi cama extrañándote sin calor Pero no olvidé que hoy dices que me quieres y me amas, y me llamas Ya yo te olvidé, todo se fue, se fue, y ya lo superé Ya no siento el amor, y te quedaste solo Adiós, adiós, me voy de tu vida, contigo se me fue el amor Contigo se me fue la vida, y con alegría Adiós, adiós, me voy de tu vida No gastes tu tiempo, no, que ya no sirven ni tus besos Estoy cansada de perdonarte, de volver a lo de antes Si contigo sufrí, no volveré a ser feliz Que te diga adiós, adiós Porque ya lo superé Ya no siento el amor, y te quedaste solo Muy sola muchos días esperé por ti Extrañándote Obligada a olvidarte y logré Vivir sin ti Y hoy te tengo que decir Adiós, adiós, me voy de tu vida Contigo se me fue el amor Contigo se me fue la vida Adiós, adiós, me voy de tu vida No gastes tu tiempo, no Que yo no sirve ni tus besos, ni un perdón Un saludo muy grande a toda la gente que está del otro lado Muchas gracias por estar ahí y hacernos el aguante A la gente que están acá en el piso También gracias por la buena onda A la gente de Arti, de San Francisco Solano Que siempre nos apoya Y gracias a ella estamos acá Así que muchas gracias y un beso enorme ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Chesiquita, bienvenida, Abad! Bienvenida a QM Noticias ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien Bueno, ¿en qué momento estamos? ¿Cierre de año? ¿Presentaciones? Sí, a full Ahora se viene una gira por Salta, Jujuy, Tucumán Bueno, por todo el interior A fin de año sacamos el disco Lo presentamos el año que viene Si Dios quiere, marzo, abril, la trastienda O sea, todo el verano Gracias a Dios Shows Un año con mucha vorágine, digo Después de lo que han sido también Las propias presentaciones en Pasión de Sábado Para la referencia de la música tropical Un lugar de esencia Sí, sí Y aparte apostando a algo nuevo Yo venía de hacer más cumbia Y bueno, ahora empecé a Primero empecé a fusionar con reggaetón Y después ahora yo estoy lanzando temas de De reggaetón Que bueno, me abre muchísimo las puertas afuera Si Dios quiere también hay planificado una gira para Colombia Gracias a este tipo de música Que por ahí con lo tropical no se puede llegar mucho O sea, las provincias sí Pero a otros países hoy en día El reggaetón es como que es muy mundial Y te abre las puertas para eso Está globalizado ¿Por qué el cambio? ¿Por qué el cambio de la música tropical hacia el reggaetón? ¿Producto de esto que decías? Sí, no, porque en realidad yo siempre los conozco a ellos de chica Y siempre nos gustó el hip hop O sea, veníamos de otro palo Y bueno, después cuando me descubrió un productor El proyecto era para cantar cumbia Sí Y bueno, yo la verdad que quería cantar lo que sea Entonces acepté y bueno, y arranqué con eso Fue una manera de arrancar, de adquirir experiencia en los escenarios Que me sirvió un montón Recorrer provincias, lugares que yo ni conocía Y la verdad que re feliz con eso Y has tenido también experiencia O creo que hoy en día también en la iglesia En el coro de la iglesia Sí, también ¿Eso desde chica que lo hacés? Sí, también Es que en realidad ahí descubrí que me gustaba cantar Claro, claro Cuando iba siempre de chica En mi familia siempre vamos a la iglesia Y bueno, empecé a ir al coro Y ahí, o sea, cuando me dieron para cantar La profesora me hizo que lo hacía bien Y ahí empezaste Y ahí dije, bueno, hay que pulir esto Después ya me anoté para estudiar en la academia de Sebastián Mellino Y ahí yo arranqué ¿Y había algún antecedente en tu familia? ¿Tu papá, tu mamá? No, nadie, no, nadie Sí, siempre le preguntan a mi papá y mamá Dicen, ¿de dónde salió que canta? Porque ninguno músico, nada Hablabas del reggaetón Y de la posibilidad también de la música tropical ¿Cómo está hoy recorrer no solo la provincia de Buenos Aires Sino el país con esta música? No, la verdad que yo estoy muy contenta Porque me aceptaron Los que venían de escuchar que yo hacía cumbia Me aceptaron re bien Y bueno, estamos como repartiendo los shows Lo que es más el público Los boliches que son más tropical Llevo más el show todavía lo que es de cumbia Y después ya hay Ahora, hoy en día hay boliches que son más exclusivos de reggaetón Y bueno, ahí ya voy con el otro show Que es con DJ, bailarines Como que por el momento estoy dos cantantes en una Pero la verdad que me gusta esto Me encanta y bueno ¿Cuáles son las próximas presentaciones? Y ahora tenemos Este fin de semana O el otro en Acá en Verazategui En Quilm Bueno, zona sur Y después el otro en zona norte Lo que es Tigre y alrededor Ahí está Sí, porque yo soy un desastre Y son muchas fechas también En muchos lugares Claro, se te mezcla todo Y en cada lugar ¿Cómo es la recepción con el público? ¿Se ponen a bailar? ¿Les gusta lo que hacen? Sí, porque por lo general hacemos muchos covers Entonces la gente conoce los temas Y ya más que nada Cuando llegás a un horario que el boliche está explotado Y la banda que está con vos ¿Vos ya los conocías a los de la banda? ¿O fue a partir de este productor que vos nombrabas? No, no Los conocía de cerca de donde yo vivo Yo vivo en San Francisco Solano Que pertenece a Quilmes Bueno, ellos siempre se juntaban en la esquina de mi casa Pero yo, o sea, nunca Y después me llamaron Porque iban a ir a un cumpleaños de 15 Y la chica quería que vaya una chica a cantar temas de Gilda Y allí empezó Y ahí me fueron a buscar y no me soltaron más Bueno, y son ellos mismos hoy que te acompañan Claro, los mismos, sí Y los chicos bailan Sí, los chicos después los conocí para... Es original que haya dos hombres bailando, ¿no? No lo he visto mucho Claro, pues siempre hay mujeres Claro O sea, cantan hombres y bailarín a mujeres Está bueno que se intercambien los dones Y ahora bueno, para las chicas algo no Claro Gracias por el tiempo, por la visita A lo mejor para lo que queda del año Y nos despedimos con un tema Bueno, dale Vamos a hacer Pierdo la cabeza Que es un cover de reggaetón conocido Allí está Nosotros nos despedimos con Jesiquita Nos vamos a encontrar la próxima semana Gracias Gracias Tú me dices que no sientes nada Y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa Yo te bajo el universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelves Haces que yo pierda la cabeza Haces que yo pierda la cabeza Por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Oh, oh, oh Me deseas Ah, ah, ah Haces que yo pierda la cabeza Por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Oh, oh, oh Me deseas Ah, ah, ah Tengo tu foto Tengo tu foto en mi teléfono Y las ganas de volverte a ver Lo hacemos todos los días del mes Nadie me había gustado Tanto como tú A mí solo me gustas tú, tú Baby, solo tú, tú Papi, solo tú Haces que yo pierda la cabeza Por cada vez que tú me besas Haces que yo pierda la cabeza Por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me deseas Haces que yo pierda la cabeza Por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Oh, oh, oh Me deseas Ah, ah, ah Nuestro es como una aventura Me gusta Si no cabe duda Que yo Te voy a hacer gritar Mi nombre Y despacio Con ganas De hacer el amor Bailemos suave Pegadito como tú sabes Te gusta suave Tú te lastas Con ganas De hacer el amor Bailemos suave Pegadito como tú sabes Y yo quiero amanecer contigo Estar contigo Bailar contigo